Los tres grupos al mismo tiempo. Rápido. Dos. Tres. Rápido, rápido. Solo uno. No le rezan, no. Solo los... Solo uno, pero todos los grupos. Gracias, Samuel. Mábanse, mábanse. Mábanse, mábanse. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Ya lo venga. Hasta que regrese ella, ya trajo. Aquí puede salir. Rápido, rápido, rápido. No había nada, doña Joaquina, hasta que regrese. A mí no, no. Ya lo vengo. Regrese por otro. Pero a este suelte. Regrese. ¿Vale, vení una vez? Llévese otro. Llévese dos metros. Llévese dos, ¿quién está dando puntos a vos? ¡Jajaja! ¡Ay, doña Joaquina! ¡No, se lo respiro! ¡Vámonos, don Juan! ¡Apúrense! 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 ¡Ahí con la mano! ¡Aquí está desde la mano! ¡Rápido! ¡Atrás!